Hola que tal amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, aquí estoy otra vez compartiendo una de mis recetas, bueno no tanto a veces son mías, a veces muchos de ustedes me me preguntan y yo tengo que andar investigando aquí con los primos, los tíos, con muchas personas y bueno esta es una de ellas, me pidieron la receta del guasmole y aquí va, esto es lo que vamos a necesitar, bueno vamos a ocupar más o menos un kilo de pollo de las piezas que ustedes gusten, unas cuantas ramitas de cilantro, unos 8 chiles serranos, si no encuentran pues con chilitos jalapeños también se puede, una cebolla partida en dos, un diente de ajo también que vamos a necesitar para darle sabor, sal a su gusto, vamos a ocupar para esta medida, unos 10 guajes que aquí ya están, ya lo saque de la vaina para que vean como se ven, por si no los conocen y también vamos a ocupar un poquito de aceite y unos 8 jitomates para un kilo de pollo como les comenté al principio, pueden hacer más o pueden hacer menos, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a cocinar nuestro pollo, le voy a agregar unas ramitas de cilantro, media cebollita y más o menos una cucharada de sal para que se vaya cocinando, lo voy a dejar aquí más o menos por una hora el pollo, mientras tanto vamos a cocinar nuestros jitomates, ya los lave y todo y los voy a colocar aquí en una ollita con agua, también voy a agregar lo que son los chiles y los voy a dejar aquí hasta que estén suaves y ya se puedan licuar, mientras tanto voy a desvenar los guajes como les comenté aquí ya había hecho unos para que vieran como se ven pero pues es facilísimo aquí solo se le desprende la parte de arriba de la vaina y después lo abren así en dos y ya se desprende y ya pueden ir retirando todas las semillitas de las vainas de los guajes, hay muchas gentes que se los comen así como están, hacen una salsa de pico de gallo y le ponen guajes, eso es ya al gusto de cada persona, aquí en la casa casi a todos no les gusta comérselos así enteros sino en el chilito como lo preparé el día de hoy, ya llevan unos 10 minutos sirviendo los jitomates con los chiles, ya se les desprendeó la cáscara, ya le voy a apagar y voy a pasar a licuarlos, voy a poner aquí algunos jitomates y los chiles, lo voy a dividir en dos partes porque no se va a licuar bien, le voy a agregar lo que es el diente de ajo y la cebolla también, la otra mitad que me sobró porque ya ven que la otra la utilice para el caldo de pollo y por último los guajes ok, esto se va a licuar con el caldo de pollo que de hecho ya está listo, de hecho les recomiendo que no lo cozan muy bien el pollo que les quede un poco crudo, ahorita les voy a decir por qué, entonces pues voy a licuar esto en dos tantos porque como les digo los guajes son un poquito duros y necesitan de licuarlo muy muy bien, el pollo lo deje un poco crudo de hecho lo cole, porque la persona que me dio la receta me dijo que tenía que dorar un poquito la carne, entonces colé el pollo lo saque de la olla, lo deje que se escurriera para que el aceite no me fuera a saltar mucho entonces por eso es que deje el pollo un poco crudo, no mucho pero si algo porque si lo dejan bien bien cocido, se les va a deshacer obviamente cuando lo estén volteando, entonces pues lo voy a dorar aquí un momentito, unos 10 minutitos y después le vamos a agregar lo que licuado, lo puse en un topercito para que este como lo licué en dos tantos para que lo pudiera yo tener ahí esperando al momento de agregarle, le agregué otro poco más de caldo de pollo, esto ya va a depender de ustedes si lo quieren más espeso, si lo quieren más aguadito, siempre les digo, esto ya va a ser a su gusto de ustedes, en este punto pues yo lo voy a probar para ver qué tal está y pues si le va a faltar bastante sal eh, entonces le voy a agregar sal, le voy a agregar unas ramitas de cilantro, lo que ustedes vieron al principio de cilantro que eran cuatro ramitas, utilicé dos para el caldo de pollo y las otras dos para ponerle aquí en este punto, entonces pues yo lo voy a dejar hervir, ya estuvo hirviendo una media hora, lo van a dejar hervir pues hasta que el pollo esté cocinado a su gusto y hasta que esté bien cocido ya lo pueden empezar a servir, esta receta no solamente se puede hacer con pollo, también se puede hacer con carne de puerco, con longaniza, con chicharrón también, así que le pueden ir variando, entonces pues aquí ya está listo, ya voy a servirlo para ver qué tal les gusta aquí en la casa, luego ustedes no se dan cuenta pero luego vienen aquí a comer a mi casa, por eso es que hago bastante comida, porque pues aquí donde vivimos viven mis cuñadas, mi suegro, entonces pues a veces por eso hago bastante comida, entonces pues eso ha sido todo amigos, espero que les haya gustado, no se pierdan la parte difícil que va a ser ahorita al final donde lo vamos a probar, Manuel y yo pues nos vamos a tener que sacrificar una vez más por ustedes, bueno pues finalmente acá está el famosísimo guasmole que aquí en la casa, ahora resulta que les gusta a todos y yo nunca lo había visto que lo prepararan aquí, bueno vamos a probarlo, verdad? ahí ando investigando la receta y después ya salieron con que parece que la suegra lo hacía antes, mira es con que todos lo saben, mmm no pero está muy rico, sabe diferente a todos los chiles o moles que conozcan, sabe muy diferente, el guaje le da un sabor muy muy rico y diferente, bueno se lo recomiendo, miren hasta la carne está suavecita bueno la verdad es que si está bueno, yo creo que para los amantes de los guajes, famosísimos guajes les va a gustar, no le vayan a poner mucho porque si no luego como que agarra un sabor medio amargo y más fuerte, ahí pues espero les haya gustado el video, ya saben si nos quieren ayudar, suscríbanse al canal, denle like al video o compartanlo con sus amigos, nos vemos hasta la próxima, adiós adiós gracias